Muchas gracias, Daniel. Sí, vamos a hacerle extensiva justamente todas estas consultas al presidente del Tribunal Supremo Electoral, don Salvador Romero, que está ya en contacto con nosotros para poder hablar claro de estos últimos detalles. Y estamos a pocos días de las elecciones generales este próximo 18 de octubre en nuestro país. Presidente, qué gusto poder saludarlo. Buenos días. Buenos días, mucho gusto. Estamos nosotros en este momento, presidente, realizando un simulacro de cómo se debe de desarrollar este paso a paso del voto este próximo domingo. Consultarle cómo se están ultimando los detalles. Ya se tiene todo listo. Distribución de maletas electorales. Ya se va a llegar a las provincias. ¿Cuáles son los pasos que aún faltan dentro de este calendario? Así es, el Tribunal Supremo Electoral junto con los tribunales departamentales estamos concluyendo los últimos detalles para que el domingo 18 de octubre a las 8 en punto abran todas las mesas electorales en el país. Está concluyendo el proceso de capacitación a los jurados, que han tenido una muy buena respuesta. Están asumiendo con responsabilidad esta labor, conscientes de que ellos son los primeros garantes de la transparencia, de la limpieza del proceso electoral. La distribución de las maletas electorales también ha comenzado a los lugares más alejados de las capitales y también a los 30 países donde está habilitada esta modalidad. Al mismo tiempo se han realizado ayer los simulacros para el cómputo, hoy se realiza el simulacro del DIREPRE. Por lo tanto, estamos trabajando en todas las áreas para tener el proceso electoral limpio y transparente que exige la democracia y que requiere el país. Presidente, usted ha mencionado algo importante, el DIREPRE. ¿Se tiene ya garantizado el funcionamiento de este sistema que sería el sucesor, por decirlo, de alguna forma, del TREP? ¿El DIREPRE va a funcionar, usted lo mencionaba la jornada de ayer, de una forma netamente informativa? Así es, la función del DIREPRE, del Sistema de Difusión de Resultados Preliminares, es informativa, va a empezar a trabajar a partir de las 6 de la tarde y su objetivo es dar la mayor cantidad posible de información estadística sobre los resultados en el plazo más breve posible y el flujo de información va a ser ininterrumpido y se va a ir alimentando a medida que el tribunal vaya recibiendo los datos. En paralelo, va a funcionar el sistema del cómputo, que es el que va a dar los datos oficiales del proceso electoral y los va a dar mesa por mesa, acta por acta. Las fotografías de las actas van a estar en el sistema de cómputo disponibles para cualquier ciudadano, para cualquier organización política, medio de comunicación, misión de observación electoral. Estamos actuando con la máxima transparencia, toda la información de lo que suceda en la jornada de votación va a estar disponible, ya sea en el DIREPRE, cuyo objetivo es dar información de manera muy rápida, o en el sistema de cómputo donde estarán los datos oficiales de la jornada de votación. Usted nos dice, presidente, que la información va a estar disponible para la gente, que va a ser un proceso lo más transparente posible, pero ¿de qué forma nosotros podemos seguir paso a paso todo este sistema que se está instalando por parte del Tribunal Supremo Electoral este día de la votación, el domingo? Se va a poder ingresar, ya sea a la página del DIREPRE, para quienes quieran ver los resultados, cómo se acumulan de manera muy rápida, y también va a estar disponible la página del sistema de cómputo, donde estarán los resultados oficiales. Esta información estará en el portal del órgano electoral. Presidente, en otras pasadas elecciones, no vayamos muy lejos, en las pasadas elecciones del 2019, hubo inconvenientes con el tema del traslado de las ánforas, es decir, muchas ánforas no llegaron a su destino, actas que no llegaron a su destino, actas y ánforas que fueron encontradas en basureros. ¿De qué forma se va a garantizar este traslado seguro de esta información que es tan importante? Presidente, hemos rediseñado de manera profunda la cadena de custodia del material electoral, tanto para el envío a los recintos de votación como en el recojo. Desde este punto de vista, vamos a tener un proceso electoral que va a ser seguro en su cadena de custodia, seguro, como hemos podido observar en sus sistemas informáticos, y también, por supuesto, seguro desde el punto de vista de la protección de la salud pública. ¿Qué pasa con el voto en el exterior, presidente? ¿Este voto también va a estar dentro de este sistema del DIREPRE? ¿Vamos a poder seguir de cerca, de igual forma, con esta información transparente que usted nos menciona? ¿Lo que vaya sucediendo en el exterior? Sí, es la información, tanto estadística como la información ya oficial, acta por acta, van a estar disponibles. La primera en el DIREPRE y la segunda estará disponible en el sistema de conjunto. El Tribunal Supremo Electoral ha realizado un esfuerzo muy significativo para conseguir las autorizaciones en los 30 países donde está habilitada esta modalidad. Hemos contado también con el apoyo de los funcionarios diplomáticos bolivianos. Estamos a la espera de tener la confirmación de los últimos lugares en algunos países para saber si vamos a poder llevar adelante la votación. Esto no es algo que ya depende del órgano electoral, sino de los permisos de las autoridades de los países o de las ciudades anfitrionas. Pongo, por ejemplo, la Argentina, donde ya se tiene con una autorización para llevar adelante el proceso electoral, donde la mayoría de las provincias han señalado que dan luz verde para la realización del proceso electoral, pero todavía nos falta confirmar la predisposición de la provincia de Mendoza para que se pueda llevar adelante la elección en esa provincia. Y en algunos países tenemos todavía pendientes algunas autorizaciones que estamos tratando de gestionar. Pero es importante señalar que esto depende de los países o de las ciudades donde radican los bolivianos. Bien, presidente, le agradecemos muchísimo por este espacio en su agenda y conocemos que, bueno, se está siguiendo ya entonces paso a paso todos los detalles restantes del calendario electoral rumbo a estas próximas elecciones el domingo ya en nuestro país. Muchísimas gracias, presidente, por este contacto con el mañanero.